Civil War es una distopía en tiempo presente, protagonizada por una actriz que se llama Kirsten Dunst y por Wagner Moura. Wagner Moura lo deben tener de tropa de élite, por ejemplo. El argumento es muy sencillo, es Estados Unidos está en una guerra civil entre distintas fuerzas secesionistas y el gobierno federal y estos dos protagonistas, Dunst y Wagner, son dos periodistas que quieren llegar a Washington antes de que una de estas fuerzas secesionistas, las fuerzas occidentales que están encarnadas por Texas y California, lleguen a Washington y derroquen al presidente. Este es el argumento de la película. Es mala la película, no la vean, no es una recomendación, pero eso no es lo importante. Lo importante es que es una superproducción, una megaproducción de Hollywood que expresa una pintura de este Estados Unidos mega polarizado al que se llega en estas elecciones que se definen hoy quién va a ser el próximo presidente. Además, es curioso esto, como dato, que ya no van hacia atrás en Hollywood a rever el hecho más trágico de su historia, del cual hay infinidad de películas, que es la guerra civil entre el norte y el sur, sino que van a un futuro casi inmediato porque la película transcurre hoy, mañana. No es que van 20 años para adelante, sino en un está pasando, en ahora, donde los estadounidenses se matan entre sí. Claramente Estados Unidos no está en una guerra civil, pero sí hay algo que es relevante y que sirve para pensar estas elecciones y es que su sociedad está completamente fracturada en distintas fracturas que pueden verse en los votantes que van a Harris o a Trump, a Trump o a Harris, blancos versus minorías, ciudades versus interior, hombres versus mujeres, y así hay un montón más para pensar esta elección. Hay un periodista, para mí uno de los más brillantes de la última generación estadounidense de periodistas, que es Ezra Klein. Ezra fue editor, jefe y confundador de Vox, un sitio muy popular en los Estados Unidos, que en 2020 se fue para ser columnista del más prestigioso medio estadounidense, que es el New York Times, y además hacer su podcast en ese lugar. Este fin de semana publicó un artículo que me interesó mucho, el artículo se llama Guardianes versus Contrarrevolucionarios, y ahí sintetiza Ezra Klein lo que yo les acabo de decir que pasa en la sociedad estadounidense y es que hay una fractura. ¿Qué dice Klein? Que hay un partido, el demócrata, que promete defender las instituciones de Estados Unidos contra el otro partido, el republicano conducido por Trump, que busca conquistarlas. Ese es el término que utiliza. Para Harris, para los demócratas, dice Klein, que están buscando la defensa de las instituciones, por más de que señalen, por supuesto, múltiples falencias, pero en última instancia van por la defensa de las mismas, dice Klein, son las instituciones repositorios de conocimientos y experiencia, dotados de personas que hacen el mejor trabajo que pueden y necesitan ser protegidos y preservados. Eso para los demócratas, según Klein. Y para los republicanos, siempre según este periodista, que tiene una profunda desconfianza en las instituciones y están buscando tomar el control de ellas para cambiarlas radicalmente, dice que las instituciones son un archipiélago de bastiones interconectados del poder de izquierda que se extienden desde el gobierno hasta las universidades, los medios de comunicación y cada vez más las grandes empresas e incluso el ejército. Y agrega, esto que me parece determinante, Klein, y dice, los republicanos y Trump creen que una revolución izquierdista ha corrompido a las instituciones estadounidenses y una contrarrevolución que incluso puede requerir violencia es necesaria. Hay una encuesta que es interesante, que es del 2024, la hizo Pew, que es una de las grandes encuestadoras estadounidenses, encuestó a demócratas y republicanos sobre sus puntos de vista en relación a las instituciones, es decir, en relación a varias agencias gubernamentales. La brecha de favor neta entre demócratas y republicanos, es decir, entre aquellos que tienen bien vista a una institución y aquellos que la tienen mal vista, da una diferencia enorme. Por ejemplo, en los centros para el control y la prevención de enfermedades es de 92 puntos la brecha, en la agencia de protección ambiental de 80 puntos, en el departamento de educación de 73 puntos. Está bien, uno puede decir, bueno, pero son justo agencias del gobierno muy codificadas por los liberales en oposición a lo que es este republicanismo trumpista. Pero la encuesta sigue adelante y es sorprendente para demostrar la desconfianza de los republicanos en instituciones que marcan que hay una brecha de 62 puntos para el FBI, una diferencia de 60 puntos para el departamento del transporte y una brecha de 37 puntos para el departamento de seguridad nacional. Es decir, la desconfianza en las instituciones por parte de los votantes republicanos es notoria. Y es por eso que preocupa tanto lo que pueda llegar a pasar hoy a la medianoche, cuando seguramente tengamos un aproximado de cómo vienen las elecciones y tal vez incluso podamos saber hacia dónde se perfila quién puede ser el próximo presidente. Pero todo esto preocupa porque tanto si Trump gana como si pierde, pueden pasar cosas. Si gana, porque dijo hace poquito, lo mencionó y lo volvió a repetir, que será dictador por un día. Tal vez es una bravuconada más, una forma de expresarse de manera violenta como nos tiene acostumbrados, pero de lo que no hay dudas es que Trump viene con un espíritu revanchista y también esto incluye de destrucción de instituciones y de persecución de adversarios. Dato no menor, en caso de que Trump gane, va a tener probablemente, muy probablemente, las dos cámaras del Congreso, la de representantes y la del Senado, bajo su control, algo que no le había pasado en su presidencia anterior. Y además tendrá una Corte Suprema que le es favorable, que tiene una mayoría que simpatiza con Donald Trump, algo que tampoco le había pasado en su gestión anterior recién sobre el final cuando se produjeron los cambios en la Corte Suprema. Es decir, si gana Congreso, el Partido Republicano y la Corte Suprema estarán completamente alineados con Donald Trump, lo cual es un peligro bastante grande en relación a lo que puede llegar a pasar con las instituciones estadounidenses. Tal es así que ayer Martin Barron, el prestigioso periodista estadounidense que dirigió, entre otros medios, el Washington Post, o fue jefe de redacción, no me acuerdo si lo dirigió o fue jefe de redacción, pero que contaba que Jeff Bezos, el dueño del Washington Post, el segundo tipo más rico del planeta, tiene miedo, según lo que dice Martin Barron, de Donald Trump y de lo que pueda llegar a ser si gana y que por eso tomó la decisión de que el Washington Post no se exprese en favor de uno u otro candidato, algo que generó mucho revuelo en el Washington Post porque hace ya décadas que venían diciendo a quien, desde el Consejo Editorial, consideran que hay que votar. Ahora, ¿qué pasa si pierde Donald Trump? ¿Va a reconocer los resultados? Bueno, el antecedente marcaría que no. Es decir, hasta la fecha de hoy, cuatro años después, incluso un poco más de cuatro años después de las elecciones anteriores, no reconoció su derrota clara y contundente con Joe Biden y además ya tiene preparado un ejército de abogados para desconocer los resultados en caso de que pierda. Es decir, así llega hoy, a esta hora, cuando ya están transcurriendo las elecciones en los Estados Unidos, la principal democracia del planeta y llega de esta manera a las elecciones más importantes probablemente de su historia, al menos es lo que dicen los propios candidatos en cada una de las elecciones que han tenido. Y llega de esta manera, llega entre guardianes de las instituciones y entre contrarrevolucionarios. Si tan solo nos paráramos 10 años atrás, diríamos que es una distopía. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18, en Radio con Voz. Gracias. Gracias. Gracias.